Y a ver si se acuerdan de esto Voy a ser tu más sordomo Y gozarás el rol de señora bien Puedo ser tu violador en la imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrázame Este es el juego de seducción Por lo del juego Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrázame Este es el juego de seducción Arriba la mano Palma, palma, palma Te llevaré, hey, hey Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrázame Este es el juego de seducción Te llevaré, hey, hey Con amor Con orma, palma Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas sin puntual, pero no me rendiré Soy tu amor, el clandestino, soy el viento sin destino Que se cuela en tu falda mi amor, un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida mi amor, clandestino Amar, 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 amor No, 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 mi amor clandestino En el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Con amor, con amor Para Claudio y a Laura El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino, eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño a piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus burlas y en tu mar Llorando en silencio, temblando en tu ausencia Rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Y amor clandestino Y amor clandestino En el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Clandestino No te engañes más, ya no te mientas Ya iré, ya pasó, ya pasó Y en verdad, ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Clandestino No puedo entender, no puedo explicar Tú de mí enamorada, ¿quién podría imaginar? Lo más loco que a mí, está pasando igual Dime qué hacemos con esto ¿Qué sentimos tú y yo? Sentimos los dos Y que no entenderán Solo Dios comprenderá No lo pude evitar No sé si gritar Lo que siento por ti O quedarme en silencio O dejarme morir Esto que crece y no crece Y luego desaparece Entre el cielo y el infierno No sé a dónde ir Magio Magio Esta es la humilde canción de Oscar Para princesita Romina Que no está escuchando del cielo Tu figura sensual Y casi angelical Atrapó mi corazón Y no se puede escapar Lo más loco que a mí Y está pasando igual Y está pasando igual Solo Dios comprenderá No lo pude evitar No sé si gritar Lo que siento por ti Y desaparece Entre el cielo y el infierno No sé a dónde ir Agua 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 Tengo Y lo que tengo Lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás No corre el viento Quizás afuera sí Pero no dentro de mí Vengo Vengo Sin maleta Con lo puesto Y esta canción Mi remedio Vitamina Para vivir Vuelvo Y a teneros Si estás lejos Como el trueno Cuando pasas Junto a mí La melodía De una cumbia Me dijo El secreto No está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo A todo trapo Olvidé caminar Del patio Las heridas De mi pie Sentí No cantaré A lo que desconozco Solo a lo que Entró en el fondo Como el pozo Del vino Que bebí Y antes De emborracharme Brindaré Mirando a tus ojos Y gritaré El secreto Es el amor Que siento por ti Vengo Y lo que tengo Lo mantengo A base de amor Y fe Siento Que si no estás No corre el viento Quizás afuera sí Pero no dentro de mí Y esto es para vos Martillo Amante de la Marta Y toda la gente linda De la tranquilidad La melodía De una cumbia Me dijo El secreto No está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo A todo trapo Olvidé caminar Del patio Las heridas De mi pie Sentí No cantaré A lo que desconozco Solo a lo que Entró en el fondo Como el pozo Del vino Que bebí Y antes De emborracharme Brindaré Mirando a tus ojos Y gritaré El secreto Es el amor Que siento por ti Vengo Y lo que tengo Lo mantengo A base de amor Y fe Siento Que si no estás No corre el viento Quizás afuera sí Pero no dentro de mí Vengo Sin maleta Con lo puesto Y esta canción Mi remedio Vitamina Para vivir Vuelvo Y a teneros Si es tan lejos Como el trueno Si tú regresas Junto a mí Prometo yo te voy a amar Si vuelves Si vuelves Si vuelves Mi corazón Se siente mal Está perdiendo Su color Por tu ausencia Por tu ausencia Por tu ausencia ¿Por qué no estás Conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? Mis ojos Te vieron Partir La noche Que te fuiste Sentí frío ¿Por qué no estás Conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? Se me hace imposible Dormir si no estás Me paso las horas Pensando en qué harás Mi amor Si tú vuelves Yo te voy a amar Si vuelves No puedo dormirme Pensando si estás A cada minuto Te busco y no estás Pero si tú vuelves Yo te voy a amar Si vuelves Si vuelves ¡Métale! 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 Luz Mi querido Hey, papino Para toda la gente Santiago Tucumán Te recabe Papi Mi corazón Se siente mal Está perdiendo Su color Por tu ausencia ¿Por qué no estás conmigo? Mis ojos te vieron partir La noche que te fuiste sentí frío ¿Por qué no estás conmigo? Se me hace imposible dormir si no estás Me paso las horas pensando en que harás Mi amor si tú vuelves yo te voy a amar Si vuelves No puedo dormirme pensando si estás A cada minuto te busco y no estás Pero si tú vuelves yo te voy a amar Si vuelves Si vuelves Nosotros Somos los mejores Y no todo mi corazón Para Gaby y toda la gente linda de Tucumán Para la gente de Chaco, Corrientes y Visiones Y también entre Río y Parapasía Así, así Moncho Champagne Y mucha virulana El beso de tus labios ya comienza a despertar Eso que hace tiempo no podría más guardar Es una sensación Es una sensación que me vuelve a confirmar A ser un hombre loco por ti Es amor Lo que yo siento Yo sé que es amor Me lo dice el corazón Es amor O estaré soñando Yo sé que es amor Y siento que estoy muriendo por ti Solo por ti Siento que mi alma ya no quiere más sufrir Este duro invierno que me aleja más de ti Lo único que quiero es poder contigo estar Y solo para ti cantar Es amor Lo que yo siento Yo sé que es amor Me lo dice el corazón Es amor O estaré soñando Yo sé que es amor Y siento que estoy muriendo por ti Solo por ti Solo por ti Y con mucho cariño, para toda la gente linda de agua, brímile, de Honduras, con amor Viento fuerte del mar, déjame callar de soplar, déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir, de esta larga tormenta que no me suelta Viento fuerte del mar, déjame callar de soplar, déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte y ver que hay allá, sé que hay un lugar donde soy más fuerte No quieren nada, es creer en todo, igual yo quiero saber, en qué lugar voy a caer Si me voy a escapar, voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr, quiero estar despierto esta vez y volver Viento fuerte del mar, déjame callar de soplar, déjame descansar solo por un momento Viento fuerte del mar, déjame callar de soplar, déjame descansar solo por un momento Déjame callar de soplar, déjame callar de soplar, déjame callar de soplar, déjame callar de soplar Déjame descansar solo por un momento, quiero cruzar la línea del horizonte y ver que hay allá, sé que hay un lugar donde soy más fuerte No creer en nada es creer en todo Igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer Si me voy a escapar voy a salir de cualquier modo Si la suerte se hace a correr Quiero estar despierto esta vez y volver Para el Darigón Marú Que toda la gente linda le visite Nos faltan más Dos gracias a la vida y a estos años Que llevo contigo amor a tu lado Todo lo vivido lo que compartimos Y el saber que tú me amas Qué bueno es tenerte Te llevo conmigo como un tatuaje en mi pecho Si ríes o lloras de celos te enojas Porque sé que tú me amas Por tan solo un minuto amor Por tan solo un instante en ti Yo quiero repetir que soy tan feliz por ti Tantas veces como no creer en el amor Por tan solo un minuto amor Por tan solo un instante en ti Yo quiero repetir que soy tan feliz por ti Tantas veces como no creer en el amor Con amor, con amor Con amor, con amor Gracias chocha De parte mía y de enorme Qué bueno es tenerte Te llevo conmigo como un tatuaje en mi pecho Si ríes o lloras de celos te enojas Porque sé que tú me amas Por tan solo un minuto amor Por tan solo un instante en ti Yo quiero repetir que soy tan feliz por ti Tantas veces como no creer en el amor Por tan solo un minuto amor Por tan solo un instante en ti Yo quiero repetir que soy tan feliz por ti Tantas veces como no creer en el amor Por tan solo un minuto amor Por tan solo un instante en ti Yo quiero repetir que soy tan feliz por ti Tantas veces como no creer en el amor Por tan solo un instante en ti El tema se lo dedico para Roshi, Yara y Mara Estoy aquí golpeando Las puertas de este gran dolor Sé que estás lejos que ando Dando un poco de tu amor Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sería como un cielo gris Lloviendo en mi corazón Con gotas de dolor Sabré que sin ti Se me acaba la vida sin ti Que no sabía y no podría ya vivir Si por tu ser Si estos tiempos se muestran del lado del corazón Sin más que hacer con este infierno Solo quiero estar entre tus brazos Y decirte que sin ti Y decirte que sin ti Sabrás que siempre, siempre me amaré A llorar, a llorar Y sigan participando Estoy aquí golpeando Las puertas de este gran dolor Sé que estás lejos que ando Dando un poco de tu amor Sabré que sin ti Se me acaba la vida sin ti Que no sabía y no podría ya vivir Si por tu ser Si estos tiempos se pondrán del lado del corazón Sin más que hacer con este infierno Solo quiero estar entre tus brazos Y decirte que sin ti me muero Tú vendrás alguna vez Y yo aquí te esperaré A donde tú estés Sabrás que siempre, siempre te amaré A donde tú estés Sabrás que siempre, siempre te amaré Y a vos Seguila chupando Con amor Tan importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y en un segundo de rendirme Y en un segundo de rendirme te encontré Fiel con piel El corazón se me desarma Me hace bien Enciende luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me tuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy Por fin están en paz Soy yo Y mi chiquita El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me tuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy Por fin están en paz Con amor Con amor Con amor Con amor Y con mucho cariño Para Guido y Villa Domini Música 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 Y coifón a Lutti, querido Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios en retratos y en espejos Y en carcasa aporillada y en perfumados recuerdos Por el mar que tiene las manos, nunca te alcanzó un cero Jugo de amargos adioses, es mi vaso privilegio Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y un saludo grande para toda la gente de la zona sur Oeste y norte de Buenos Aires Pico y un pala fantasma Por el mar que tiene las manos, nunca te alcanzó un cero Jugo de amargos adioses, es mi vaso privilegio Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Con amor, con amor, con amor Y esta vez con más vino y más mal Estábamos los dos mirando al mar Cuando la tarde moría Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiarme y corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no me dejes latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Aguante Verazategui Aguante Verazategui Para la Chocha Hubiera Hubiera dado la vida Y mucho más Por solo volver a verte Escuché Recuerde Pero dejé Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo No puedo conseguir No puedo conseguir Cambiarme y corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no me dejes latir Te alejaste un día Te alejaste un día Ahora decidiste Ahora decidiste venir Escucha Lo importante no es vencer Sino no ser vencido Te lo digo yo Juan Carlos Yo de nuevo 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 En la noche de bando Desde Isidro a esta nueva Buenos Aires Para todo el país Con el pico y la pala Canta Banara Mascheron Y de nuevo Aquí Ellos son Los Del Tengo Desde Isidro Ay Tengo saber Como siempre Tú te pires de salir Si se pone el amor, ya no quiero saber De querer que no tenga yo, que no tengas yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Eso quiero solo dar, mi amor, mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar, mi amor, mi amor Palma, palma, palma Palma, palma, palma Días que no pierdo, mi amor, mi amor, mi amor Te deseo dar, mi amor, mi amor Te deseo dar, mi amor, mi amor, mi amor Te deseo dar, mi amor, mi amor, mi amor Y cada vez que yo tendí mis alas, tú me la retortabas Tú que quisiste aceptar, no tenemos un pasado Pasado del pasado Y con el sol está saliendo Sé que tengo mucho tiempo por volar Sé que el viento no recuerdo todo solo El viento no va a volar 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 Es de ver el viento no va a volar Y con el viento no va a volar El viento no va a volar Una pisaba Por favor, me gusta más, es la típica, sigan consórrate Un poco ya aguántate, no puede ver, su lengua no es sincera, tu león le gusta hoy en la PORóstoles, no puede ver, su lengua no es sincera, tu león le gusta hoy en la PORRÓMICA Y si volvemos a vivir a la diaposición, ir por el amor, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Las olores ¿Quiénes si quieren más? ¡Tengo! ¡Claro de la cruzada! ¡Es una copa de donde son! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, vamos! Muchísimas gracias por haber venido a esta grabación en vivo Quiero que todos escuchen Muchísimas gracias Al amigo Villalba Por haberme invitado Muchísimas gracias Isidoro Casanova No Isidoro Casanova Isidoro Casanova Palma, 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 palma de todos Todo, 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 todo Con amor Con amor Siempre Con felicidad Que nada más Que era tu vida Lo esperaba Para vivir Porque de mí Todo tenía Te diría mi amor ¿Cómo puedo llamarte así? En mi recuerdo Esto está Tu amor Es la parte de tu corazón ¿Dónde está Tu amor Es la parte de tu corazón Todo el mundo Todo el mundo es eso Calma, 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 calma Un salón a toda la agencia Toda la agencia A todas A todos Espíritas Palma, 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 palmas Sabes Que hacen bien, aunque tengan cuenta de tu calor Como tú dices, no entiendes, cuando se entiendo a tu lado Algo que sabes, que al final te lo sientes lo mismo Te siento yo, cuando te beso, te enrazo, te enrazo Al tiempo hay una terrible decisión Y el ser, bajo tu boca, me dice que me detiene Y que no hay nadie que por ti se puede Que por amar, el Señor, no han dado puro Y sin tu amor, se vive en el cielo Un brazo, mi amor ¿Sabes? No pido nada más Estar entre tu brazo Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, 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 Están todos bendecidos en nombre de Baraní y los de Fuegos. Muchísimas gracias. Silencio. Quiero que esto quede grabado. Hoy nosotros tenemos la suerte de ser uno de los grandes números que pasan por la ciudad de Santiago del Estero. Así que pido un fuerte aplauso para esta persona que nos dejó, para Jorge Lévis. Muchísimas gracias. Se están yendo los cantantes. Se están yendo. Tres por año. Vamos a retirar, vamos a hacer algunos temas del disco anterior, porque este es el otro que sigue. Que gracias a todos ustedes, el disco dio en todo el país. Vamos a comenzar con esto que dice simplemente... ...que estáis perdido en el ciclo de Baraná. Vamos a empezar. Ya la vieja, que está buscando un lugar en mi corazón. Y yo a ti contemplando mis ruedas, que no te dejes en que soy. Tú dices, bravo, hay que abundar, sin maltraciones para depresionar Un amor, que no destriba, y tendrá sed, es felicidad Sabes cuánto te amo, sin más que andar, llora y enamora, sonríe, son de mal Un amor, que no se olvida, es un amor hacia la eternidad ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La noche que la brilló Quiero saber Que esta fue la magia de tus labios Hay perfume en el sol Me he flotado aquí El profundo de un cuento de amor Ya te aprobó los sueños en ti Y para tus noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Nunca se perdió la razón Y de mis sueños Un reo que un día escapó Y para tus noches Y de mis sueños Que no eres mi corazón ¡Papas! 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 Millón Ella fluvió Acarga que la paz Yo desperté Perito a soñar Vuelvo atrás de ser inscribí en un pasote de las brazos de la voz Ya que el amor de música literal Nada olvida, nada olvida, nada olvida Que el amor de música literal Nada olvida, nada olvida Nada olvida Que el amor de música literal Que el amor de música literal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Romulo Gracias Loco Gracias Isidro Casanova Después me da anotadito Después me da anotado Y después porque hacemos un retoque en el estudio Como verán Por ahí agarro y largo los gallos para el costado Es que no quiero que salgan los pollos ahí Los pollos amigos que tengo Chango Los pollos, los pollos amigos Papilo Papi, Papilo Bueno Le comunico que es corto No es corto Es corto El en vivo Porque va a ir con Prácticamente nueve temas Inédito Junto a eso Va todo el en vivo De Mambo Donde van a estar todos ustedes Incluidos Muchísimas gracias ¿Vos? ¿Nos del en vivo? ¡No del en vivo! Eso es lo que hablan ¿Vos lo habás todo? Después sacamoson esos chiflitos y lo sacamos Como les decía antes Gracias a la amigo Bisyalva Por habernos permitido por habernos brindado la casa para poder grabar un CD nuevo con todos ustedes Hace poquito que nos conocemos En la segunda vez que vinimos La tercera vez no íbamos a venir más Pero resulta que era todo problema de horario Las dos primeras veces vinimos a las 6 de la mañana No quedaba nadie Y dije, bueno acá no nos daba nada Así que A la tercera vez Vinimos Y estaba en el cliente de esto Así como era Gracias Nos vamos a despedir Adiós, adiós 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 Tú sabes Que te amo Que todo te amo Que todo te amo Para respetarte Tú sabes mi vida Tú sabes cuánto Tú sabes A ti te amo ¿Quién sabe lo que hago? ¡Controlar mis pasos! Si veo o no veo Debemos já no con alguien Adiós Cuatro Mi vida ¿Cómo me duele? Pero de qué te trata Yo no sé cuánto soportaré, de verdad es así Entiendes que tú eres mi amor y yo me amo a ti No, no, no No, mi amor, no dudé de mí Me amo a ti y no hay nadie más No, mi amor, no olvides de mí, yo soy para mí, y es tu yo, mi amor Maldita, 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 maldita Porque no puedo dejarte un mensaje, ni siquiera soy uno en dos Porque no tengo la falta de mi corazón Porque no sabes lo que siento por ti, que por ti todo lo doy Me has convertido en esclavo, esclavo de tu amor Prisionero yo soy, bestiador Solo te pido una oportunidad, una fea de amor Que solo te pido una oportunidad, una fea de amor Te voy a encontrar, que solo te pido una amor Que solo te pido una amor ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Por ti mi corazón, te grito y te nombra Hableo cada instante, solo tu sombra No puedes dejarme sin pensar, necesito dónde estás y de dónde Si en cada amanecer tengo sed de tu amor, en tus labios quiero perder Y veo tu cuerpo en cada rincón, tu nombre contra la pared ¿A dónde vas? 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 Lo quiero mucho, de todo el mundo ¡Chao! ¡Chao! ¿A dónde vas? ¡A dónde vas? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Chao! ¿¡Chao! ¿¡Chao! ¡Chao! ¡Los del Fuego, los del Fuego, los del Fuego! ¡Los del Fuego, los 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 Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chieka, chau, chau, chau Chiu-kasama Chau, 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 chau Chau, chau, chau El fantasma Yo quiero que quede grabado este aplauso bien fuerte Lo del juego, lo del juego Lo del juego, lo del juego